El Cricket Tower se encuentra en Dubai y ofrece alojamiento con aire acondicionado, piscina privada, vistas al lago y balcón. Cuenta con conexión wifi gratuita, jardín y restaurante. El apartamento de un dormitorio cuenta con cocina con lavavajías y dos baños con bañera de hidromasaje. Hay televisión. El apartamento cuenta con solario. Los huéspedes pueden disfrutar de la piscina cubierta en la Torre Cricket. El autódromo de Dubai está a 6 kilómetros del alojamiento. El aeropuerto internacional Almactown está a 30 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.